Verbos que terminan en AR Quitamos la terminación AR y añadimos las siguientes. Verbo AMAR Amar Yo amo Tú amas Ella ama Él ama Nosotras amamos Nosotros amamos Ustedes aman Ustedes aman Ellas aman Ellos aman Pagar Pagar Yo pago Yo pago Tú pagas Tú pagas Ella paga Ella paga Él paga Nosotras pagamos Nosotros pagamos Ellos Ustedes pagan Ustedes pagan Ustedes pagan Ellas pagan Ellos pagan Hablar Hablar Verbo Hablar Hablar Yo hablo Yo hablo Yo hablo Yo hablo Yo hablo Tú hablas Tú hablas Ella Ella habla Ella habla Ella habla Él habla Él habla Nosotras 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 hablamos 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 Lista de verbos que terminan en "-ar". Lavar. Llorar. Imaginar. Estudiar. Limpiar. Cocinar. Llorar. 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 Gracias por ver el video.